Vamos ahora con moradores del sector La Ciénaga, en el nivel de la Ribera de Losama, quienes denuncian que sus viviendas están inundadas por las aguas negras de una tubería del sistema cloacal que colapsó. Pidieron ir a las autoridades en su auxilio para poder solucionar dicho problema. Esa agua, esa empezó ayer como a las cuatro, y pasamos la noche en blanco sacando agua sucia y porquería de esa agua. O sea, vino la CAS y la CAS no hizo nada porque tenían que buscar un compresor, supuestamente el compresor no lo tienen ellos, en fin, nosotros queremos que nos den una ayuda, porque tenemos esos niños y eso es un agua insalubre, y queremos que por medio del gobierno nos den una ayuda en esto. Nosotros queremos que la CAS y obra pública tomen carta en el asunto porque este es un caso grave, no solamente esta casa. Indicaron que desde hace cuatro años se enfrentan a esta problemática cada vez que el final del ducto cloacal que cruza por debajo de sus viviendas se obstruye.